Todos los días en los que se producen votaciones para elegir a nuestros representantes son días muy importantes para nuestra democracia, pero hoy es un día muy especial donde nos jugamos evidentemente el futuro de la ciudad durante los próximos cuatro años y yo creo que es imprescindible que una mayor parte de los gaditanos y gaditanas acudan a las urnas porque lo que está en juego son nuestro futuro en los próximos cuatro años.